Último bloquecito de este, ¿de qué lado estás? No sin antes invitarte, porque vuelve después de estos años de haber estado paralizado, en realidad fue todo virtual, pero nada que ver, así que vuelve a partir de mañana jueves, si no me equivoco, porque son unos líos con los días impresionantes. Jueves 27 arranca, no, jueves 28, jueves 28 de abril arranca la Feria Internacional del Libro, la feria más importante de habla hispana, que va a estar hasta el 16 de mayo que cae el lunes, es la número 46, muy lindo, son 45.000 metros cuadrados de exposición, alrededor de 1.500 expositores de 40 países distintos, tiene Vargasosa, bueno, va a estar La Habana como país elegido para homenajear, y va a haber autores platenses, que es lo que nosotros elegimos para promover, para apoyar, por supuesto, a esta industria que, como tantas otras, ha sido muy castigada también por el tema de la pandemia y de la crisis ya de perfe que tenemos. Maxi Curcio es un colega que lo tenemos en línea, que va a presentar dos libros a partir del jueves en la feria. Maxi, querido, buen día. Hola, Marian, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, qué lindo volver a hablar contigo al aire. Ay, sí, igualmente. ¿Cómo va eso? Todo muy bien, todo muy bárbaro. Gracias por invitarme. No, por favor, queremos, nosotros también tenemos otra autora en la izquierda, porque queremos promover el libro, que está muy castigado, de una industria, ¿no?, que también de eso hemos hablado y de lo que hablaremos, pero ni hablar a nuestros, autores, porque acá hay una mezcla, vos tenés dos libros, hacerme una breve síntesis de cada uno de ellos. Sí, bueno, muchísimas gracias por apoyar a los autores de aquí de La Plata, independientes, y es cierto, es muy importante que tengamos la feria del libro celebrándose luego de estos años de pandemia que tanto afectaron a la industria. Los dos libros que estoy presentando son editados por la imprenta Servicop, de aquí de la ciudad de La Plata. La Plata es mi debut en la feria internacional del libro, así que te imaginarás lo contento que estoy. ¿Qué te parece? Los libros se llaman Esto lo estoy escribiendo mañana, que es un libro de prosa poética, y Hombres, mitos y leyendas, que es un libro de ensayos acerca de crónicas deportivas vertebradas por el factor social. Esos son los dos libros que estoy presentando en la feria a partir de mañana. Bien, Hombres, mitos y leyendas, me gustaría que me cuentes un poquito más. Mira, Hombres, mitos y leyendas tiene una particularidad, viene a razón de mi afinidad por el periodismo deportivo, tengo un gran vínculo con el periodismo deportivo, no solamente soy un gran amante de los deportes y consumidor desde muy pequeño, sino que paralelamente al desarrollo que por ahí vos más conoces de mí, de lo que nos ha tocado compartir en radio al aire, que tiene que ver quizás con el cine, con el periodismo cultural, he desarrollado mi vete en el periodismo deportivo, y quizás es, digamos, un libro que no lo ambicioné, pero sí siento hoy, con la posibilidad de haberlo concretado, que era un libro bastante postergado. Me debía a mí mismo esta incursión literaria, y creo que es lo lindo que tiene la trayectoria de que finalmente los procesos se dan a su tiempo, y cada pieza ocupa su lugar, y ahora es así como, sí, y así es como me toca ahora estar presentando este libro, que es lo que hago, Hombres, mitos y leyendas, su subtítulo es Íconos del deporte afroamericano, lo que tiene que ver es, digamos, un análisis que hago acerca, no solamente de la hazaña deportiva, está conformado por 46 ensayos, que se dividen en dos partes, en partes iguales el libro está dividido, acerca de historias que vertebran, cuestiones que tienen que ver con la disciplina del boxeo, y cuestiones que tienen que ver con la disciplina del baloncesto. En Estados Unidos, desde el siglo XX, desde el comienzo del siglo XX hasta nuestros días, el recorrido de los ensayos es cronológico, y lo que intento demostrar es, desnudando un poquitito esta figura masiva, que culturalmente conocemos como el héroe deportivo, mitos y leyendas atravesadas por historias de sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill, pero bien, más allá del sacrificio personal, y de la disciplina espiritual, y del sacrificio también colectivo, en cuanto a lo que implica, por ejemplo, en el baloncesto triunfar a nivel colectivo, o en el boxeo triunfar a nivel individual. Digamos, se pone sobre la mesa una serie de cuestiones que tienen que ver con filosofías de vida, pero insisto, más allá de la práctica, más allá de la práctica que no deja de asombrarme, el nivel de entrega, de tenacidad, de resiliencia, ¿cuánto más, si atravesamos estas historias bañadas de gloria, cada una con su singularidad, cuánto más vale, si te digo que se trata de íconos afroamericanos del deporte, y bueno, la consonancia social, política, religiosa, en el siglo XX, en Estados Unidos, estos son los factores y las coordenadas que intento explicar para entender el fenómeno, por qué ciertos mitos y figuras del deporte se convirtieron, justamente, valga la redundancia, en caras generacionales, porque lo que estaba en juego era mucho más que la hazaña o el éxito deportivo, tanto más era. Así que eso es lo que intento desde este costado y también sensibilizado por las cuestiones que siguen ocurriendo, ¿no? El movimiento Black Lives Matter ha sido muy fuerte y muy presente y muy necesario de un tiempo a esta parte, así que esto es lo que me ha motivado y me ha inspirado, más allá de mis ídolos deportivos de juventud, acerca de los cuales muchos escribo, y acerca de los cuales muchos escribo, quise decir. Pero bueno, la intención intenta también poner el punto sobre la siedad, sobre esta cuestión social que tan importante es y que, en definitiva, digamos, excede el triunfo individual. Me parece que hay una lucha mucho más allá en cuanto a la validación, en cuanto a hacerle frente a la postergación, a la segregación, y estas son las historias humanas que me interesa rescatar, porque en todo, como animal periodístico que soy, no puedo dejar de ver la condición humana. Tenemos que terminar el programa y no quiero antes decirle a la audiencia cómo hacen si les chico el bichito y la curiosidad y las ganas de estar abordando estos libros, cómo los consiguen. Obviamente en la feria. Mirá, si en la feria van a estar a partir de la próxima semana, supongo, calculo, yo voy a estar firmando ejemplares el día 15 de mayo, el domingo 15 de mayo, a las 18 horas, Pabellón Azul, si mal no recuerdo, allí voy a estar firmando ejemplares, pero los libros van a estar exhibidos desde el comienzo hasta el último día de la feria, como dijiste, lunes 16. Caso contrario, lo pueden contactar a través de la tienda online de la imprenta Servicop, Servicop, buscan en redes, Facebook, Instagram, aquí de la Ciudad de La Plata, o si no, en mi página web, los invito a visitarla y allí en www.maximilianocurcio.com pueden encontrar material de prensa de difusión de los dos libros que estoy presentando, Hombres, Mitos y Leyendas, y esto lo estoy escribiendo mañana, un libro de relatos poéticos que también va a estar exhibiéndose en la feria del libro, Mariano. Buenísimo, buenísimo. Maxi, abrazo grande, gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por el espacio, un beso muy grande para vos. Chau, chau. no, 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 no,